Era maracaibo, la rumba es la que arde, la ciudad que nunca duerme, eso ya se sabe Con sus caes llenas de vida y sabor, ven a disfrutar, aquí todo es mejor En todos lados se siente el calor, de la gente alegre, puro corazón Maracaibo en fuego, no hay quien lo detenga, aquí la fiesta nunca termina, siga la rumba Maracaibo en fuego, la ciudad que no para, ven a conocer y no te arrepentirás de nada Danzamos, la cultura y el ritmo sin fin, Maracaibo, mi amor, nunca te olvidaré Sí Sí Maracaibo en fuego, la rumba es la que arde, la ciudad que nunca duerme, eso ya se sabe Con sus caes llenas de vida y sabor, ven a disfrutar, aquí todo es mejor En todos lados se siente el calor, de la gente alegre, puro corazón Maracaibo en fuego, maracaibo en fuego, no hay quien lo detenga, aquí la fiesta nunca termina Siga la rumba, Maracaibo en fuego Maracaibo en fuego, maracaibo en fuego, no hay quien lo detenga, aquí la fiesta nunca termina Maracaibo en fuego, adiós Maracaibo en fuego, marchita en fuego, laaza, aquí la fiesta nunca termina Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.